¿Quién va? ¿Quién quiere? Ok. He tirado segunda semifinal. El equipo ganador avanza a la final. Sinal de finales. Pero, pues no quieren. Ay, ay, ay. Casi, pero nada. Ay, ¿qué fue eso? Ay, ¿qué fue eso? Ahora sí intentamos que le dé la palma. ¿Deja afuera? Ajá. Carabin, vamos, carabin, vamos, vamos. ¡Feliz todo! ¡Caibarro! 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 Ay, no, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? Ni la quechima. Ni ella se atreve tanto. Bien ocupada, cabrita. Ahí traen el canope, pero... Para meter aquí hay. ¿Qué le meten carroquillo? Porque no lo bajan allí. ¿Qué meten carroquillo? Está ahí tanto. Vale, vale, vale. ¿Por tú? ¡Papá, muerto! ¡Papá! 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 ¡Chica, la vi para mí, papá! Oreja, oreja. ¡Chica, la vi para mí, papá! ¡Oreja! ¡Oreja! ¡Rá, rá, rá! ¡Ay! ¡Oreja, oreja! ¡Papá! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Me callado! ¿Viste? ¡Ok! ¡Ok! Entonces el equipo de pelele se enfrenta al equipo de Chiripillos Los Chiripillos contra los pelele ¡Métala! ¡Métala! ¡No! ¡Ya los pelele también! ¿Van a meter o no? ¿El qué? ¿El qué? ¿El Kia? ¡Métalo! Bueno vamos a una pequeña pausa Mientras vemos los anuncios comerciales Porque aquí vamos a tener interrupción El cuerpo El cuerpo técnico Viene ¡Métalo! Ok ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No y mi tira pero ¿qué pasó? Un muerto, un muerto Un muerto que estaba vivo Un muerto ¿Qué fue? Un muerto que se murió ¿Qué pasó? Un muerto que se murió Un muerto que se murió El que estaba vivo se murió Estaba vivo y se murió Tenía ojos, tenía nariz, tenía boca Sí, hablaba Bueno no, era mudo por eso que murió Porque venía un camión Y en vez de decirle Aquí estoy Y no le dijo nada Y se lo pasó llevando Eso pasa cuando los mudos no hablan Con la pared ya empecé a hablar Ya lo parquearon viejo No, pero ya ¿Sabes por qué empezó a hablar? Porque ya no quedaba en la cocina No, eso vamos a hacer ahora Si no habla, la cocina Mañana la cocina No, vayamos Si ya no hablo en la cocina también Vaya Mira, ya había que puedo cocinar Pero del todo O sea, ya para el todo Ya del todo, a la cocina ¿Puedo cocinar? Sí Con ayuda Con ayuda Con ayuda Con ayuda Bueno, seguimos entonces la final Porque esto va para largo Soquelas Ay, sugar A la próxima Asegurate las cosas Así hombre Sí Hay dos Y están muy maduras Vaya, 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 vaya Aquí tenemos regalos para el frente Vaya Venga, por favor, equipos Que avanza en la final Mire, mire Mire Que decía Ya están apenas La próxima Decir cuando ya vengan Para adentro Ah, sí, una igualita Ok, equipos Equipos de la final Por favor, pasen Equipos Quiero hacerles un anuncio Ah Otra pelota Otra pelota Ok, señor árbitro Ok, señor árbitro Lo dejo a usted para que dirija el encuentro La pelota La pelota Ok, chiripillo de peleles Ok, mano, mano, mano Saludos Ok, comienza el encuentro Los chiripillos versus los peleles A quien apoyan las porras A quien apoyan las porras A quien apoyan porras Chiripillos A los chiripillos A los niños A los chiripillos Señor árbitro Expulseme esta porra, por favor Sálgase de aquí No, la semifinal Sí, ahorita vamos a la final Sí, ahorita vamos a la final Quiénes, pues? Los bichitos Vamos a la semifinal Dicho, esta es la final Apenas comenzó Chiripillos Chiripillos No se ven, chiripillos Vamos, chiripillos Vamos, chiripillos Vamos, chiripillos Y la rama, porra Ya está en una No llaman rama Llaman porra, ok? Porra Porra Trae la porra Vamos, chiripillos Trae la porra Me dice Henry Porra Estoy a dieta Y Henry 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 Vamos, chiripillos Esta es la porra Todavía no es el mismo No, no, no No, no, no No, no, no No, no El video de la seis Ya La esquina La esquina La esquina Uy, uy, uy Casi, casi Casi No, no No, no y estamos ante la final hoy la perra la cerca este es la final no sé por qué la porra se callaron para la final si es la final de finales ay perdón la energía la porra mía que ya ve ay no pero la ivana ya vea y no a la porra mamá la final se votaron uy uy casi casi dicen que ahora sí así que vamos a hacer una pausa mientras ok el árbitro dice que hay que hacer una pausa porque acaba de llegar el muerto morido el muerto morido que llegó el muerto morido hay que hacer una pausa el muerto morido ahí traen ya la caja de muertos el muerto que murió no estaba vivo pero murió el muerto que murió estaba vivo pero murió y no hablaba era como la que y sin duda por eso lo mataron el muerto traen muerto no sé no sé aquí es funeral es funeraria tú ya no como la comarga no lo ha visto la dieta y quién son pero parece de san miguel yo lo mandé a tres amas hay arroz ah yo pedí que hagan como tutopostes el pan que hacen ahí en oriente que rico el pan de torta ah el pan de torta buena es bueno riquísimo cuando vas a hacer yo no puedo pero les puedo comprar cuando vayas vos nos traes o sea nunca dígame dice yo lo puedo oír cualquier día solo podría traerlo ajá este es pañal el lunes el lunes ajá este vaya 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 hay una que me va a ir si dice que allá en la unión venden unos panes de torta bien ricos y dice cuando queramos nosotros cuando queramos nosotros dice que nos va a traer le digo como el lunes vaya y dice que va a ir el lunes va a ir el lunes va a ir a mi no me gustan las torrejas ajá mira a mi tampoco mira a mi tampoco me gustan no a mi tampoco me gustan que te gusta no me gustan las torrejas porque no dice tres le comió ayer va a tres dos le comió dijo no quiero porque nunca las ha probado después puya tres tenía en el plato dije yo güera menos mal que no le gustaban cuatro ojá ok bueno te vayas mamá que me gustan que me gustan que me gustan cuando uno prueba e le gusta y se queda ahí y se queda ahí que vergüenza yo no se quita que me gustan vaya mamá la que te 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 mamá di cuatro gracias yo no sé cuántas hipótesis como 20 a los de la final de la final a lo que gana la final entonces vamos a hacer una pausa mientras esperamos que bajen a muertos ya regresamos con la final de finales